¿Cómo podemos convertir nuestro P5000i de un equipo alámbrico a inalámbrico? ¿Cómo podemos convertir nuestro P5000i de un equipo alámbrico? ¿Cómo podemos convertir nuestro P5000i de un equipo alámbrico? ¿Cómo podemos convertir nuestro P5000i de un equipo alámbrico? ¿Cómo podemos convertir nuestro P5000i de un equipo alámbrico? ¿Cómo podemos convertir nuestro P5000i de un equipo alámbrico? ¿Cómo podemos convertir nuestro P5000i de un equipo alámbrico? ¿Cómo podemos convertir nuestro P5000i de un equipo alámbrico? ¿Cómo podemos convertir nuestro P5000i de un equipo alámbrico? Y lo más interesante es que si ustedes aprietan en esta parte de acá Pueden mandarlo por email, pueden mandarlo por un chat, por un messenger, etc. Y para lo más común es mail, aprietamos aquí en mail Y aquí en mail simplemente ponen el nombre o el nombre de los destinatarios Para mandar esta información Muy amable, muchas gracias Gracias